Estas son parte de las motocicletas que han tenido que ser retenidas por problemas de tarjeta de circulación, por problema de licencia del conductor o bien porque no llevan las placas para poder obtener ese número. Entonces la Policía Municipal de Tránsito está dando una tregua para que todos aquellos que tengan sus vehículos aquí puedan solucionar sus problemas con esta institución. Nosotros estamos trabajando tal y como el Departamento de Tránsito nos lo ha requerido y en base al convenio que se firmó con el Departamento de Tránsito y la Municipalidad de San Marcos. Obviamente, como lo mencionaba usted, estamos tratando de que las personas puedan acercarse a la Municipalidad de San Marcos y poder arreglar su situación acá en la Muni debido a que se infringió la ley y por tal razón las motocicletas que se encuentran en el predio fueron consignadas por parte de la Policía Municipal de Tránsito. Fíjese que normalmente acá en la cabecera departamental tenemos inconvenientes que las personas no cuentan con la tarjeta de circulación, con las placas de circulación y también tenemos un alto índice de que no cuentan con las licencias de conducir, ¿verdad? Y por esa razón también nosotros como Municipalidad hemos requerido al Departamento de Tránsito que nos puedan enviar a las escuelas acá y a Maicon, acá en San Marcos, ¿verdad? Y de hecho, pues, este año ya se trajo una vez estas instituciones que vinieron a extender las licencias de conducir. El tamaño del predio donde están guardadas las motocicletas empieza a ser insuficiente y piensan ya en un predio más grande. Fíjese que de hecho se está trabajando por parte de la Municipalidad de poder habilitar otro predio más amplio, ¿verdad? De hecho, pues, el que tenemos aún todavía es suficiente para más vehículos, pero estamos trabajando en ello para poder tener uno con más amplitud y los vehículos puedan ser consignados a este lugar. Por la situación económica que vivimos en nuestro país, hay algunas personas que optan por no venir a sacar su vehículo lo más pronto posible sino que esperan hasta el último día, hasta el último momento de tregua y nos decía el juez de tránsito que son seis meses lo que establece la ley y habrán algunos que vienen hasta los cinco o cinco meses y medio. Recordemos que en Guatemala la mayoría de las cosas las dejamos hasta para de último pero esta es una invitación para que usted venga y solucione su problema en cuanto a su vehículo si es de un servicio necesario. Con imágenes de Osmar Fuentes de Reporta para 4 News, Enrique de León